Música Música Dices que ya me olvidaste Que pierdo mi tiempo Pero te molesta Y ahora ya cambiaste Podrá decir lo que quieras Ay Camila llegue Yo sé que uno me quiere Vamos a darte cuenta Para que darle vuelta Sé que tienes ansia De estar en mis brazos Sobre tu cariño Sobre tu juguete Que sigue tus pasos Negar que me quieres No tiene sentido No te hagas más daño Regresa conmigo Me dale a mi beso Y olvide el pasado Dime ¿Qué es que estoy mintiendo? Mírame a los ojos Y tú pómame la mano Yo me la te amo Música 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 Buenas noches